Y es donde aparecen sus dos mejores asistidores. Número uno, Javier Aquino como lateral. Y número dos, Luis Quiñones como volante extremo. Ahí está André Pierre Gignac. Ha hecho gol todavía. Apenas dos partidos, 180 minutos en la temporada para André. Ahí el servicio de Carioca. Segundo palo, remate con la cabeza. La pelota que revienta el poste. Y aparece el palero Mortis para sacar esa pelota de zona peligrosa. El trébol de cuatro hojas aparece en la portería de Talavera. Servicio al área. Le ganaron el remate prácticamente solo el testarazo. La pelota en cámara lenta. Pega primero en el pasto. Después rebota. Cuando el árbitro dice. Momento, señores, que quedó dolido un jugador universitario, Blady. Sí, en el momento de tratar de interceptar la pelota. Ahí se lleva un cabezazo de Carlos González. Pero ya...